¡Hey el vareos isquial míaer! Yo soy James y el día de hoy, continuando con esta serie de videos debido al estreno de God of War, hablaremos de la mitología nórdica en la que se sumerge el juego. Si quieren conocer el mito original de sus personajes más destacados, algunas de sus diferencias con respecto a las edas y sagas, y muchas curiosidades más que les hará saber sobre los mitos nórdicos, quédense a verlo. Esto es Reino Vikingo. Antes de empezar, les recuerdo que mi nuevo libro, La Saga del Varego, ya está a la venta y lo pueden adquirir tanto en formato físico como en ebook de Kindle a través de Amazon. Si quieres leer una buena historia ambientada en la era vikinga, dale una oportunidad y adquiérelo. ¡Sé que te encantará! God of War es un juego colosal. Pocas creaciones te pueden transportar y meterte de lleno al mundo nórdico y disfrutar de una auténtica obra. Su historia es compleja y plagada de mitos nórdicos y referencias a esta cultura que tanto nos fascina. Sin embargo, y como siempre suele suceder con una adaptación de algo, hay ciertos cambios con respecto al mito original. Y en absoluto es una queja, pues los desarrolladores utilizan la mitología nórdica y a su personaje Kratos para crear su propia historia, y que encaje a la perfección con el juego. Y vaya que lo hicieron, pues el resultado es magnífico. Pero, podemos utilizar estos cambios para adentrarnos en el mito original y así hablar un poco de los personajes descritos en las eras vikingas y conocer su verdadera historia y que sepan más sobre los mitos nórdicos. Así que, dicho esto, sin más prólogo, ¡empecemos! Es sin duda que uno de los antagonistas principales del juego, aquel que ya se convierte en un decidio desde el principio y con el que te topas durante su travesía. No es otro más que Valder, ese dios que, desde el primer momento que lo empiezas a moler a golpes, te das cuenta de que poco o nada de daño le has hecho. Y esto es apegado al mito original, porque nada le puede hacer daño a Valder. Esto debido a que su madre, que era en realidad Frigg y no Freya, le hizo prometer a todas las cosas del mundo, incluidas las materiales, que no lo dañaran, a todas excepto al muérdago. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con Valder? Pues bien, que su actitud, su forma de ser, inclusive su aspecto, está muy alejado de lo que es Valder en las eras. Y es que Valder es el dios del perdón, un ser de luz, que antepone el diálogo a la batalla, es pacífico, misericordioso, amado por todos por su bondad. Es más, era casi como la versión más cercana de Jesucristo que tenían los vikingos. Este dios es hijo de Odín y su esposa Frigg, lo que lo convierte en el heredero de Asgard por ser hijo legítimo sobre Thor, que es hijo bastardo con la giganta Gerd. Ya no falta decir mucho más para notar la abismal diferencia entre Valder de las edas y el juego. En el mismo mito, Valder muere por una flecha de muérdago disparada por su hermano ciego, Hodor, producto del engaño de Loki. En el juego muere también, pero a manos de Kratos, lo cual disfruté mucho cuando sucedió, porque odié con todo misera a ese Valder. Una diosa imprescindible en los mitos es la bella Vanir Freyja, que en el juego la hacen ser la madre de Valder y por ende amante de Odín. Aunque en el mito original, Freyja solo tiene dos hijas, de nombre Gnoss y Hersemi, con su esposo Odder, que, según la durición, se especula que es un nombre que pudo haber tenido Odín. Por lo que, esto de Freyja siendo el amante del padre de todos no es para nada alejado de los relatos nórdicos. Freyja es descrita como la diosa del amor, la belleza y la fertilidad. Aunque también está asociada con la guerra, la muerte, la magia, la profecía y la riqueza, se le considera una líder entre las Valkirias y la mitad de guerreros muertos y escogidos iban a su palacio, Fallbanger. Dos de los carismáticos personajes con los que interactuamos mucho son Brock y Sindri, los enanos que forjaron el hacha Leviathan en el juego para que fuera arma rival contra otra de sus creaciones, el Mjolnir. Estos dos enanos son muy importantes en el mito original, ya que están envueltos, claramente, en la elaboración del arma más poderosa de la cosmología nórdica, el martillo de Thor, además de ser creadores de Gullinsburthi, el jabalí de Freyr y de Draupnir, el brazalete de Odín. Realmente en el juego no hay muchas diferencias con respecto al mito, salvo que, al estar omitido Loki de alguna manera tangible, en el lore del juego no está atribuido la apuesta del dios de las travesuras con estos enanos en la creación de los objetos, en donde Loki pierde la apuesta. El enano Brock pide la cabeza de Loki y este, al no dársela, le cosen los labios y es por ello que Loki tiene marcas de coseduras en la boca. Algo que quiero destacar es la representación de los enanos, ya que, algunos los pueden ver como enanos no convencionales con respecto a otros juegos, pero están muy apegados al mito original, donde se describe que estos eran feos a lo humano y con un aspecto casi cadavérico. Otros dos personajes a los que Kratos se enfrenta es a los hermanos Modi y Magni, los hijos de Thor con dos amantes diferentes, Modi teniéndolo con su esposa Sif y a Magni con la gigante Jan Saxa. En el caso de estos dos podemos encontrar algunas diferencias con el mito original, una de ellas es que Modi es un marginado de su padre, siente envidia por su hermano Magni, esto porque, cuando eran pequeños, Thor combatió con el gigante Hrognir, quedando atrapado bajo su cuerpo y siendo rescatado por Magni. En el juego, atribuyen que ambos ayudaron a Thor, pero que el crédito se lo llevó todo Magni, aunque, en el mito original, Modi ni siquiera estaba ahí, probablemente ni habría nacido. Otra diferencia es que atribuyen a Modi a la clase de semidios, cuando, en las edas, Modi es hijo de Thor con Sif, por lo que es una esil en toda la expresión de la palabra, y a Magni lo atribuyen como dios, siendo el mitad gigante, cosa que no se menciona en el juego, y para terminar con ambos, en el juego Kratos los mata, sin embargo, estos dos hermanos, en el mito original, son de los pocos dioses sobrevivientes al Ragnarok, y serán los que hereden el Mjolnir usándolo en conjunto. Es sin duda que de los personajes más queridos y aquel que guía tu viaje es Mimir, aquella extraña cabeza que nos habla. En el lore del juego, Mimir era un embajador de la paz, un ser muy sabio y que fue aprisionado y torturado por Odín por creer que había ayudado a los gigantes y tratar de evitar una guerra. Lo cierto es que, en el mito original, Mimir muere durante la guerra de los Aesir y Banir, en donde es decapitado, y Odín, al no querer que se perdiera tanto conocimiento, conserva su cabeza como un oráculo, para poder hablarle y pedirle consejos. Una de las magníficas criaturas con las que te puedes enfrentar en el juego son los dragones, específicamente te puedes encontrar con tres de ellos, Fafnir, Regin y Otor. Lo cierto es que, aunque los tres eran enanos y hermanos en el mito original, como se muestra en el lore del juego, la diferencia es que, en las edas, de esos tres enanos, solo uno es en realidad un dragón, Fafnir. Los otros dos, Regin y Otor, siempre fueron enanos, siendo Otor asesinado por Loki y Regin siendo decapitado por el héroe Sigurd. Claramente está que uno de los seres más temidos por los dioses es la serpiente del mundo Jormungandr, pero, para el protagonista Kratos y su hijo representa un aliado. En el lore del juego, el origen de Jormungandr es cíclico, pues, de alguna manera, proviene del futuro, en donde en Ragnarok, Thor de un golpe con su martillo lo manda al pasado y cae en el lago de los nueve, donde crece sin parar. Según la profecía, el ciclo se repite y Jormungandr debe enfrentarse nuevamente a Thor. Esta inspiración del juego está fundamentada en el Uroboros, el animal que se come su cola y representa el ciclo infinito. En el mito nórdico también pasa algo parecido, Jormungandr representa el círculo eterno, pues, al devorarse todo a su paso en el mar y quedarse sin alimento, se empezó a comer su cola, ocasionando que creciera más y más, llegando al punto de ser infinita, hasta la llegada del Ragnarok. Esto también provoca que Jormungandr tenga conocimiento del pasado y del futuro, por lo que, la visión del juego con este personaje es acertada, y más que una diferencia, la coloque aquí como un grato dato. Y bien, por ahora lo dejamos aquí. Puede que, en un futuro, haga alguna segunda parte de este video ya incluyendo cosas de la secuela Ragnarok. Es sin duda que el viaje de Kratos y Atreus es epiquísimo y ya quedó grabado en la historia como uno de los mejores juegos ambientados en la mitología nórdica. Como siempre, dejen sus impresiones de abajo, su opinión es muy importante, y les pregunto ¿Qué les parece esta aventura de Kratos en el mundo nórdico? Los leo en los comentarios. Esto fue todo por hoy, espero que les haya servido para cultivarse, dejen su like si les ha gustado, compartan y suscríbanse a mi canal para seguir viendo contenido. También pueden seguir las redes sociales del canal, Renovikingo en Facebook e Instagram, y mis redes personales James Pimentel en Twitter y también Instagram, en todas subo contenido extra. Les recuerdo que pueden apoyarme adquiriendo cualquiera de mis novelas. Gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente historia.